... Hola, mucho gusto. Soy tu doctor Federico. Bienvenido a tu casa. Vení para acá. Vení. Acercate. Te quiero dejar muy claro que en este recinto, entre vos y yo, el único doctor soy yo. ¿Me entendés? ¿Usted es médico? Respetame, que yo no pertenezco al gremio de esos quitasposas. Móstrame uno. Uno solo. Que haga respetar a una mujer que es casada y vuelva a recuperar la confianza y le llamo doctor. Móstramelo. Para que muestre un botón. Y usted debe saber que aquí los tratamientos solamente duran one session y necesitamos absoluta confianza. Pues vos para recuperar esa confianza no puedes salir con esa carota a decirme que vos es médico. Respeta cómo me tratas de esa manera. Y que te quede muy claro, entre un abogado y un doctor, el abogado es el único que es doctor. ¿Abogado? Sí. Casos. ¿Abogado? Yo me llamo. Hermán Icapié. El prestigioso abogado de sangre azul al que por sus venas le corre el partido liberal. El que jamás ha perdido un solo caso, ¿te acordás? Es hoy yo. Claro. Llámame Federico. Bienvenido. Siéntate. 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 Sí, yo también. Mira, yo espero que este no sea el primer caso clínico que yo pierda. Es más, no pienso desgastarme haciéndole entender a usted que no todos los médicos somos iguales. Y que usted tampoco es abogado. Dejad las bobadas, que todos son iguales. ¡Iguales! ¿Iguales? Eso será en las telenovelas, pero en la vida real es otra cosa. A ver, Espinosa. Dejad las boberías. Contame una vida más real que la que se guía en las telenovelas. Las series, sí, sí. Por ejemplo, es igual un gastroenterólogo a un ortopedista. No, pues. No entendí, pero iluminame. ¡Iluminame! Pues le voy a decir por qué. Porque el gastroenterólogo cura el ortopedista. ¿Y el ortopedista? Pedista, sí. Él le encaja el cubito en el radio y después le hace un masaje en el peroné, ¿no? Sí, sí, sí. No. Ni. ¿Y vos qué dijiste, Espinosa? ¿Yo cojo a esta mano aquí y me desengüezo de todo ese poco de chistes malos que tengo? ¡No jodas! ¿Por qué mejor no te vas pasado feliz y se desengüezas con toda esa mano de chistes al gato que seguro él te lo recibe? ¿O vos qué querés? ¿Que yo te encaje una demanda por exhumación masiva de huesos en un recinto privado? ¡Decime! Eh, eso de encajar de ma... Me interesa la demanda, mire. Pero, no, antes yo quisiera saber una cosa. Si usted no cree en los médicos, ¿qué hace acá? Pues, ¿cómo que qué hago acá? Por la charquetadera de mi hija. ¿Vos no te das cuenta que yo soy capaz de hacer lo que sea por ella? ¿Por ella o por usted? Primero por ella y ahí yo termino beneficiado con esas decisiones, ¿me entendés? Ja, ja, sí. Eso quedó clarísimo desde el capítulo uno que su forma de ser con los demás es desinteresadísimo, sí, claro. Pues, claro que sí. Porque es que entre más cerca esté mi hija de mí, más alejado está de su madre. Pero no de su mamita, no. Sino la de ella, de Lenita. Y sus amigas están más cerca a mí. ¿Pero por qué quiere separarla de la mamá? No me vas a preguntar eso. ¿Vos no te das cuenta de ese mundo que vive en tan feo, Lenita? ¿Vos crees que eso es sano? Pues no. Y yo como pater family tengo que hacer cumplir todos estos códigos, mirá. El código penal, el código civil. Y este otro código, ¿me entendés? Pues a mí sí me gusta el mundo de Lenita que muestran en la serie. Espinosa, perdóname, pero una cosa. ¿Cuál es Lenita?